Bueno, hizo un gol Messi. Marcelo, gol 822 de la carrera de Leo Messi. El primero de esta temporada oficial, ¿no? Por supuesto, hablando de la Liga de los Estados Unidos. ¡Qué golazo! Doble pared metió con Jordi Alba. Empató 1 a 1 el Inter Miami. En Los Ángeles de visitante perdía 1 a 0. Y el gol de Leo Messi va a aparecer en el minuto 92. Minuto 92 para empatar el partido para el Inter Miami. Dieron 7 de descuento. El Inter perdía y aparece la gran jugada de Messi con Jordi Alba. Doble pared, como hacían en el Barcelona. Se juntaban, tocaban y ahí llegó el gol de Leo Messi. Empujando la pelota dentro del área. Minuto 92 cuando parecía derrota del Inter Miami. Una jugada hermosa, ¿eh? Jordi Alba lo buscó a Messi. Messi lo buscó a Jordi Alba. El centro atrás del jugador catalán del ex Barcelona. Y Messi que empata el partido 1 a 1. No, el Inter Miami con Los Ángeles Galaxy. Y este gol, mirá, el partido arrancó 10 y media de la noche. Este gol fue allá por las 12 y media de la noche. Bien de madrugada. No sé si fue enojado con algunos rivales, con el árbitro. Pero bueno, gol 822. Oficial, sin contar amistosos. Ahora empató los dos partidos, Hugo. El primero lo ganó. El primero lo ganó de local. 2 a 0. Empató ayer en Los Ángeles. Y el próximo sábado juega el clásico contra Orlando City de local. Bien, muy bien. Bueno, May.